El acatamiento ha sido muy alto, los profesores y el personal no ha aparecido a trabajar, hemos estado sí los directivos, sí se han acercado varios papás, no ya con sus niños, con sus estudiantes, sino a hacer trámites administrativos, que sí se han resuelto, por supuesto, y muchos papás han estado llamando telefónicamente. Julia, esta es una situación que se suele dar, sobre todo cuando hay una medida de fuerza que se da, al iniciarse la semana, que los papás se comuniquen para ver si los chicos tienen clases o no. Sí, 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 los papás están comunicados, también se comunican con sus preceptores, a través de los grupos de WhatsApp que por ahí los chicos suelen tener con sus preceptores, la comunicación es fluida. La misma cantidad de docentes que faltaron el día viernes, ¿volvieron a faltar hoy? Sí, la misma cantidad. No siempre son los mismos docentes, ustedes saben que en escuelas secundarias, por ahí hay docentes que tenían clases el viernes y no hoy, por ejemplo. Pero el acantamiento ha sido muy alto en ambas jornadas. ¿Y qué pasa con el acto? Porque también por el 24 de marzo, por la jornada de ayer, hoy debería realizarse el acto por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. ¿Qué pasa al respecto? Bueno, ese mismo acto se reprograma para el día de mañana. Generalmente los actos se preparan con mucho tiempo de anticipación, se preparan, se presentan en rectoría, es decir, el acto está todo preparado y se cambiará la fecha, se hará mañana. ¿Saben cómo va a ser el acatamiento para el turno tarde? Estimamos que muy alto también. ¿Ya se han empezado a comunicar padres que traen a los chicos en el turno tarde? Sí, 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 a la mañana temprano han llamado alumnos de la mañana y durante la mañana hemos estado contestando el teléfono hacia alumnos de la tarde.